¿Quieres el gato y qué más? ¿De qué humor? Mira cómo traes al pobre gato. Paloma, paloma. Paloma, ¿qué se pone celosa? No, no, no lo lastimas, no lo lastimas. No, no se asusta la niña con eso. Sí, juega, nada más juega. No, no. Ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.